Gracias, José. Este evento creo que es un hito, un hito histórico y que la gente que estamos aquí lo estamos sintiendo así. Además de esto, quería decir un par de cosas importantes. Es el espíritu con el que nace esta sociedad y el espíritu con el que nace este encuentro que estamos teniendo hoy. Es un espíritu, como decía José, nos conocimos en un plató de televisión y dos directores médicos de dos clínicas aparentemente, posiblemente, bueno, competidores, entre comillas. Sin embargo, nosotros… La competencia son los otros. Efectivamente. Nosotros somos aliados. Pero en teoría, ¿no? Nos conocemos allí y en lugar de crear anticuerpos de alguna manera, lo que queramos fue, oye, vamos en el taxi juntos para Barcelona, vamos hablando de medicina integrativa, ven, José, a la clínica que te la voy a enseñar, vamos a hablar de posibles alianzas y vamos a empezar a hablar de… Y allí empezamos a hablar ya de esta sociedad y, evidentemente, José lo tenía todo en la cabeza, ¿no? Pero lo empezamos a hablar, lo empezamos a divertir y en lugar de haber, pues eso, ¿no?, ciertas discrepancias o anticuerpos, todo lo contrario. Fue algo muy fácil y desde ese encuentro, bueno, pues nos hemos ido potenciando y esto creo que, ¿no?, tanto enviando pacientes nosotros a Madrid como de Madrid a Barcelona y esto es, ¿no?, en los tiempos que corren además, ¿eh?, interesante esta interacción Barcelona-Madrid y, bueno, yo creo que ha habido, ¿no?, este espíritu de colaboración, de romper barreras, de equipo, de no, de no, del egocentrismo a lo que es el todos, ¿no?, en el mismo barco, pues creo que con este ejemplo se ve bien, ¿no?, como nace la sociedad, ¿verdad? Y otra cosa importante que quería decir también es que en los fundamentos de la medicina integrativa que hemos comentado antes, yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta también la parte científica porque en todas las definiciones de medicina integrativa, también las modernas, ¿no?, y, bueno, este congreso que vamos a montar en Barcelona es un chiches, ¿no?, es una pieza fundamental que estamos hablando de que nosotros no somos únicamente médicos alternativos o terapeutas alternativos o oficios o enfermeros alternativos, sino que realmente tenemos dos manos, ¿verdad?, dos brazos, uno en uno tenemos la medicina convencional, las herramientas y en el otro tenemos las no convencionales que también conocemos y en nuestro espíritu, pues, aunamos estas dos y lo hacemos de una forma rigurosa, metodológicamente correcta y que es muy importante que entendamos que para avanzar tenemos que hablar el lenguaje que hablan el resto de profesionales y el lenguaje de la ciencia, hoy en día podemos hablar horas, ¿no?, de esto, pero el lenguaje es uno y este lenguaje es el lenguaje de la medicina, ¿no? Nosotros hacemos medicina y la medicina solo hay una, pero en esa medicina hay un lenguaje y el lenguaje es científico y hay la comprobación de unas hipótesis, etc. Y creo que es fundamental que nos centremos y que sepamos que tanto la sociedad como los grupos de trabajo tienen que tener una dinámica que se base en un rigor, que no es exactamente lo que se conoce hoy en día como medicina basada en la evidencia, porque de eso podríamos hablar horas, qué significa eso y qué evidencias son estas que nos hablan, pero sí que yo diría medicina integrativa basada en el rigor, en el rigor, más que la evidencia, y de ese rigor nacen las evidencias. Y bueno, pues esto es un poco lo que, ¿no?, dos puntos y de nuevo agradecer el esfuerzo. Es una apreciación muy importante. De hecho, no sé si lo he comentado, una de las iniciativas va a ser la creación de una cabecera de una revista científica. Esa revista científica va a estar dirigida por el doctor Sergio Abanades. Sergio es farmacólogo clínico, tiene una experiencia muy notable en distintos tipos de estudios. Os recomiendo que leáis, no lo dice, el informe que ha hecho de investigación en el campo de la homeopatía. Es un argumentario extraordinario, este y otros. Y es muy importante que cualquiera de vosotros que desee formar parte, como debe ser, del comité de esta revista, lo haga, porque las cosas se hacen, se tienen que hacer aquí en común. La revista va a tener una vocación para publicar en castellano y en inglés. Y necesariamente también tenemos que reclamar la presencia de nuestros colegas latinoamericanos, de los cuales, por cierto, la Sociedad Europea de Medicina Integrativa nos vea a nosotros, porque así me lo han declarado en la Asamblea, como un puente de importancia por el idioma común que tenemos. Y entonces debemos ser inteligentes y aprovechar un instrumento de comunicación en el mundo extraordinario. Eso es importante tenerlo en cuenta. Gracias. 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 Gracias.